...no gestiona la adquisición de la vacuna china CoronaVac para reforzar el cuidado de la población. Se trata de la vacuna china de nombre CoronaVac, desarrollada por la empresa Sinovac y que de acuerdo a informes de prensa, demostró ser eficaz en el tratamiento del COVID-19, tras los ensayos realizados en Brasil en su tercera fase de prueba. Con este antecedente, es que los viceministros de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, y de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René Castro, se reunieron este martes con el representante de esta empresa china para gestionar la compra de esta vacuna. Si se concreta esta compra, se reforzará el cuidado de la población, en sentido de que el país contaría tanto con la vacuna Sputnik V de Rusia y CoronaVac de China. Y atención, porque el gobierno alista varias medidas de corto plazo para poder combatir la segunda ola de coronavirus en nuestro país. La segunda ola del COVID-19 en Bolivia estaba calculada para febrero o marzo de este año, pero a la fecha, este rebrote ya es una realidad y causa más de un problema en nuestro territorio. Sin ir lejos, el último reporte de casos habla de 1.597 registrados este martes, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba los más golpeados, con situaciones lamentables como hospitales colapsados, personas muriendo en puertas de los centros médicos, y ciudadanos que hacen caso omiso a las medidas de bioseguridad. Ante este panorama, el ministro de Salud, Edgar Pozo, sostuvo que están en marcha varias medidas que procuran controlar la situación, y que tienen que ver con la habilitación de más espacios de atención de infectados, y toda la logística que esto implica. Uno de los principales hospitales de la ciudad de La Paz, está inaugurando una ampliación de sus unidades de terapia intensiva, con la tecnología más moderna que se puede imaginar. El día de ayer, un viceministro, el doctor Terrazas, tuvo la misión de reaperturar el Hospital de Montero en Santa Cruz, que es otro centro importantísimo. Estamos generando las condiciones para que los hospitales del alto, también tengan posibilidades de atender a la brevedad posible, estoy hablando de días muy cortos, para de igual manera poder atender a los pacientes que se encuentran en dificultades.